La cordura masculina No sé que eso no es del todo cierto Tú te las haces revolucionaria y moderna Por eso es que nunca me terminaste de conocer del todo Ni quería ¿A quién se las estás guardando, ah? No seas ridículo, ¿guardando qué? Pues... Lo que ya me dieron otras Ah, claro Por eso es que te encargaste de regar por el colegio Que tú me vas a quitar la virginidad Olvídalo ¿Olvídalo qué? ¿Ah? ¿Ven acá? Que te estoy humillando frente a tus amigos Cállate, Juana Me callo cuando entiendas que mi virginidad no es tu problema Y que si hay unas que se mueren por estar con un hombre como tú Esa no soy yo Tú, Willy, no vas a pasar de un malestar en la entrepierna Y ustedes y una barriga en un par de meses Está claro Ya, Kiki ¿Para dónde vas? A clases Hay quienes venimos al colegio a estudiar Tan buena como su mamá La profe Ana María Ay, esa profe sí que estudia No, no hace falta No, no hace falta El tiempo se encarga Ya te veré preñadota de un hombre casado Como te toca Sí, mi amor ¿Cuál? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No vale la pena No vale la pena No, 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 no